Ay mero, mira, güey, ahí está, en el árbol, mira. Sí, güey. Mira, ahí en el árbol, güey, mira. No, no, no. Ahí está, güey. Aquí abajo de ti, abajo de ti. Ay, cabrón. Mira. Cuidado, cuidado, cuidado. No manches. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ahí pasó. ¿La tienes grabada? Sí, güey. Se me hace que viene descalzo, entonces, ¿no? Yo creo que sí, güey, ahí fue. ¿La miraron, familia? ¿Dónde estás? Aquí fue donde la visa va. Sigue. ¿Dónde estás? Brujo, bruja, ¿qué es? Aquí es el más. ¿Dónde todo un poco? Es que esas pisadas se ven ahí grandes. ¿Dónde se ve? Un momento, no se me miraba a la otra. No se sabe hacer algún. Y subir por ahí está bien complicado. Sí, está también subiendo. Vamos a ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no se traba. Dicen que se traba. Díganme si se está trabando. Yo digo que no. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Es algo de negro, güey. Acá, bro. ¿Se le están mirando a ustedes, amigos? Miren. ¿Allí? Sí, ahí, güey. Tengo la lámpara. A ver. Ahí se miró, güey. No manches, no lo vi. No lo vi. Anda por acá, güey. No se ve, no se ve. No aún no se ve. Acércate. Ahí está, ahí está. Mira, mira. Ahí se mira, güey. Ahí negro. Le están agustando, mira, güey. No, no, no. A ver, echen luz más fuerte. Ahí está, Ira. Está arriba, ¿verdad? Sí. Ya la vi. Aquí mira, güey. Ahí se mira, ven clarita. ¿Dónde está mi dedo? ¡Otro acá! Allá arriba. Allá va. Allá va algo de blanco, güey. Allá va algo de blanco. Hay que acercarnos. ¿Dónde verán? ¿Dónde verán? Allá. ¿Se vio algo de blanco? Se vio algo de blanco. Son varios, ¿eh? ¿Dónde? ¡Hola! Hay algo, ¿eh? Sí. De blanco. Voy a cambiar la pila. Voy a cambiar la pila. Estoy seguro. Acá no vi nada atrás. No alcanzé. Acá sí. Son varias, sí. Además es que esta noche las vamos a ver. El bronco, el bronco. No sé. Ya va, ya va, ya va. ¿Hola? ¿Algo de agua? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, amigo, gracias. De nada. Oye. La mancha está bien empezando a subir el cerro. Sí, está bien en el final. Se ve que no, pero miren. Está bien en el final. ¿Dónde estás? Ahorita, vamos a tener paciencia. ¡Bruja! Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Ahí se tiene ese mensaje. Gracias. ¿Qué, Teresa? Oye, yo ya había venido aquí, ¿no? No, ¿verdad? ¿Dónde estás? Sí. Saludos, Ángel, de seis años. Gracias. Esa no fue bruja ni bruja, esa fue otra cosa. ¿Dónde te encuentras? Granaval. Pues porque no hay señal, por eso se corta. No, 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 no. ¿Dónde estás? Por aquí se escucha. Acércate. Acércate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias, Gabriel. ¿Qué quieres para dejarte ver? Escuchen, escuchen. ¿Qué quieres para dejarte ver? ¿Qué quieres para dejarte ver? Esperamos que no se me descargue el estabilizador, disculpen. Acércate. ¿Qué quieres para dejarte ver? ¿Estás subiario? Ahí está. Allá está, embarazada. Ahí está. Voy, paracé, llegamos a salir. Ahí va, vin, va, vin. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí está. Bruja ¿Qué eres? Bruja Está trabajando ¿Qué está diciendo? Arriba Cuidado atrás Ustedes atrás cuidado porque son varias Bruja Oye A ver, a ver La cara Mira su cara La cara No tiene razón, es que no me alcanza el zoom Está lejos Tenemos el zoom puesto Oye, ¿qué será? Acá está otra Acércate A ver A ver No la hagas, está bien Hay un montón de espinas No, no se veía rostro Cuidado con las espinas No, no se veía rostro Y está bien resbalosas Cuidado, cuidado Sí Cuidado Aguas, aguas, aguas Gracias, Omar No puedo caminar Es que está bien resbaloso Sí Cuidado, cuidado Es que está bien resbaloso Cuidado ¿Dónde está? ¿La broma está Sergio? Sí ¿Dónde está? ¡Ah! Las espinas Si Codas buenas espinas ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Ese me hallo blanco? Oese ¿Dónde hay? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uff! ¡No mancha! No se alcanza a ver No se alcanza a ver Ah si Se ve algo blanco ahí ¿Verdad que si wey? Si Se ve algo blanco ahí No manches como me va a estar Son como Ahí está Se está somando Oh está feado Déjame ponerle su Oh Híjole a ver si la alcanzan a ver Está muy lejos Y él Si, si es esa Nada más que está atrás de los arbustos Déjame Quito el zoom Porque tiembla mucho En el estabilizador Amén María Gratia plena Dominus tecum Uy Se están riendo Se están riendo Está por aquí Uy son varios Cuidado con los tobillos Cuidado con los tobillos No manches Y vamos a tener que pasar otra vez por aquí Y no más que esto se mueve bien feo Cuidado Uy ¿Están aumentando alguno? Si Cuidado, cuidado Omar Está bien resbaloso No manches Cuidado Cuidado Como pasan por aquí Cuidado Aquí hay unos nopales No hombre Está bien difícil Las espinas Las espinas Está lleno de piedras Las espinas A ver Abenardo Estamos viendo Que hay algo ahí en frente No, yo me quedo ahí en frente ¿Cómo? Vamos A pasar Por aquí Ven Es un cañón eso O sea Yo los entiendo Entiéndanos a nosotros Está bien feo Ahí es un barranco ¿Cómo vamos a ir Al frente? Si no se puede ¿Qué tienes que no? ¿Esta verdad? Sí No, es que es dificilísimo captarlas ¿Crees que sea En tu experiencia De aquí Bruja Brujo De todo Saludos Ángeles Ana Saludos ¡Muéstrate! ¡Hola! No manches Me espiné todo No manches ¿Qué? ¡Ahí voy! Ahí voy ¿Qué es? ¿Qué hay? Mira ¿Qué es? Mira güey ¡Ah! No manches ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero ver Quiero ver Quiero ver Miren Ahí mero Mira güey Ahí está En el árbol Mira Sí ¿Dónde? Mira Ahí en el árbol No Ahí está güey Abajo de ti Abajo de ti ¡Ay cabrón! Mira Cuidado Cuidado No manches ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Qué chido! Va más atrás ahí Son varias ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Cuidado Viene para acá ¿Cómo te llamas? Miren No No Sácate Cuidado 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 Con eso Ahí hay un hoyo Omar Cuidado A ver ¿Por qué camina tan despacio Y cuando vamos sobre ella No la alcanzamos Aguas acá Que está Hay un hoyo De este lado ¿Por dónde se le puede dar vuelta? Para pasar ¿Pero dónde está? Acá atrás Acá atrás ¿Por dónde? Aquí está Allá va Allá va Pero por dónde se puede pasar Aquí está un hoyo Es que aquí hay un hoyo Aquí hay un hoyo No se ve ¡Uy! ¡Oh manches! ¡Migas de espina! ¡Uy! ¡Oh manches! Tiene como Como si fuera Cabellos incrustados No Son varias Son varias No se puede pasar Vamos a seguir distribuyendo por favor Como un barranquito Perdón Otra allá No manches Otra de qué lado hermano Está bien resbaloso ¡Cuántos son güey! No te pases ¡Eso es un grupo! ¡Eso es un grupo! ¡O guardián! ¡Usted odio! Cuidado con las espinas Aquí ¡Ay! ¡Oh manches! ¡Oh! ¡Se va a suspinar mío! ¡Brega una de ahí por aquí! ¡Oh! 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 Aquí está Ahí está ¡Aquí está! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Aquí está Aquí está ¿Dónde está? Aquí Aquí se oye ¿Dónde estás? Déjame verte otra vez Déjanos verte ¿Cuántas son? ¿O cuántos son? ¡No! ¡Sácate! ¡No manches! ¿Sálganos para qué? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya! ¿Ocho? Sí, le creo, son un montón ¿La tienes? ¿Ya tenemos que ir, güey? ¡No! Aquí no se puede pasar, amor ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Miren! ¿Lo están mirando? ¡Ahí va otra! ¡Ahí va otra! ¡Ay! ¡No manches! ¿Cuántos son? ¡Aquí fue otra! ¿Dónde estás? Cuidado, güey Ya se fue Está caminando, pero ya no la vi ¡No! Ya se movió ¡Oy, cabrón! ¡Cuidado, güey! Sí ¿Y se ve aquí? ¿No se ve? No, ya se movió ¿Ahí estaba? ¿Sí la viste, mamá? No, ya se fue Ya no sé ni dónde andamos ¡Hola! ¿Podemos hablar contigo? ¡Ah! ¿A quién le haces trabajos? ¡Ah! Como que no había, güey, como que está ahí ¡Ay, cabrón! ¿Están escuchando, güey? Sí Sí, me voy solo por acá ¿Dónde estás? Déjame verte Ya no la veo Ya no la veo ¿Qué pasó? No manches Nos quedemos en las espinas Sigan distribuyendo, por favor Por favor, por favor No, el dron no ve absolutamente nada ¿Dónde estás? ¿Ya no viene subiendo una camioneta? No, ya no se hubiera avisado ¿De qué? Ya no se caminó por suerte No, usted fíjala No se ríjala ¿De él? No manches Traigo todo espinado Toda la pierna Yo también Oye, que me gustando ¿Vos hace rato? ¡Hoy! ¡Piedras! ¿Dónde estás? ¡Bruja! Quiero ir a ver si alcanzó Ave María, gracia plena, dominus secum Benedictus tui mulieribus Benedictus fructus ventris tui yesus Santa María, Mater Dei, Arapronoris Pecatoribus, Nunc etinoris Mortis Nostra Amén No manches No hombre ¿Cómo se mueve? No, no Yo estoy cansado Yo estoy super cansado ¡Uy! ¿Dónde estás? Débiles Que somos débiles Déjame verte Déjanos verte Ven, acércate Por favor Queremos una prueba Déjame verte Queremos una prueba De tu existencia ¿Dónde estás? No nos tienes aquí Déjame verte Ofrécele cigarro, Paco No traigo No traigo Ah, no traes cigarro, Paco Ya estamos Sí, estoy viendo ¡Bruja! ¡Brujo! ¡Brujo! Son muy lentos Son muy lentos Son güeyes Subí por aquí ¡Mi mora! Hijo de su madre Dios padre Dios hijo y Dios Espíritu santo Se está burlando ¡Oh, cabrón! Se escucha un animal Por acá No traemos cigarros Por aquí Por aquí está otra cosa Pero no se queda Aquí ¡Brujo de su madre! ¡Brujo de su madre! ¡Brujo de su madre! A un lado de usted Se ve algo blanco ¡Brujo de su madre! ¡Brujo de su madre! ¡Brujo de su madre! ¡Brujo de su madre! ¡Ay, cabrón! Uy, por aquí se escucha Disculpenme si se me apaga el estabilizador, no lo cargué, por error Por aquí debo de verla, el guardián este No manches, se mueve muy rápido No manches como se mueve por aquí ¿Dónde está? Ahí está, mira, ya está arriba ¿Qué haces aquí? ¿Cuántas son? Uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Va arriba de los árboles? Sí No manches, va en las ramas, ¿no? Sí Esos son árboles ¿Y cómo se subió por ahí? Ahí va, miren, ahí va No, Ali Voy, déjame quitar el zoom Voy, voy Tengo que quitar el zoom ¿Cómo te llamas? Déjame quitar el zoom Ya no puedo enfocar más esto del zoom No manches ¿Dónde estás, bruja? Está arriba, está arriba, está arriba, en el árbol, en la uve Nos está viendo, nos está viendo Qué bonito habla Nos está viendo No manches Ahí está No es malo, ¿por qué tu cara es de vaca o de caballo? No te entiendo, háblame bien español Qué bonito habla Te parece que dice que tengo la cara de caballo Qué bonito Eso que están escuchando, amigos, son lenguas que Muy rara vez van a escuchar Mira, está haciendo movimientos con el brazo Está cortando una rama Está cortando una ramita, mira Qué bonito Qué chingón esto ¿Qué haces ahí? ¿Eres Nahual? No, no ¿Tienes Nahual? No, no Ahí será Miren Está bien, está bien ¿Quieres que vaya? No, no ¿Quieres que vaya? No, no, no Atrás Atrás, atrás, atrás No, que atrás hay más Risa Sí ¿Quieres que vaya? Manches ¿Quieres que vaya? Ven lo lejos que están ¿Por qué no la agarran? Yo voy para allá Es imposible agarrarlos, amigo Ven ¿Sí la ves, güey? Sí Es imposible agarrarlos Y más y arriba Ellos ahorita los ven caminando lento, hermano ¿Dónde están? No, hombre Caminar 100 metros en segundos Yo no estoy fumando Es el calor tenido No, es el vapor Es la neblina Nadie está fumando Nos está viendo, ¿eh? Nos está viendo ¿Cuántas son? 8 Anda sola Ven Ven Es que me dicen unos que ponga zoom Otros que no ponga zoom No entiendo yo Ay, güey Ay, güey ¿Quién es? Alfa Mira, mira Es que no habla en nuestra lengua No, no, no No, no No, no No, no No, no Son muchas lenguas Muy poquitos Son lenguas muertas Son de sus bisabuelos Tocarabuelos Es que para allá Es que para allá ¿Para allá qué? Escucho horrible Estoy viendo los ojos, güey Ahora sí Amigos, miren cuánta nublina O sea Hay mucha neblina Andamos entre la nublina, miren Qué bonita Che, que nadie está fumando Uy, ¿viste cómo se aventó como algo? Sí Así como si se aventara Lo que pasa es que como corrimos, Sergio El cuerpo desprende El calor Se fue Y está fresco Qué bonitito No, pero ese se escuchó horrible Oye Sí, chato Ay, te dijo Hola A ver, vámoslo Ya están aquí Oye, no, ¿sabes qué? Hola Ahí está ya No, hermano No sé el calor de nosotros Que están quemando algo Ahí sigue Sí, joven Que ya está bajando Sí Sí Van a subir Ahí está ¿No? Sí, ya lo haré Sí Ojo No manches Él hace bien chingido Sí, yo creo que sí puede ser espiritual Lo que está haciendo No siento que sea Virgen de Dios Está atrás de estas Pero escúchenlo, amigos Escúchenlo Esa tengo Es no Prende fuego Hijo de su madre Hijo de su madre Ahora ya se escucha más Ya se escucha ya más cerca Ayuda 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 Sí Uh, no No Ya se burló Ya se burló Se va a juntar con las otras Güey ¿Qué edad tienes? Se escuchan varias voces ¿Qué edad tendrá, güey? Se escucha viejísimo Yo siento que es una igual Yo no siento que es una igual Vamos a distribuir Por favor Uy Aquí va caminando A la par de nosotros A la par de nosotros Va caminando ¿Cuántas son? Muéstrate Sí, puede ser eso Que me está distrayendo Mientras las demás trabajan Me piden, me piden, me piden Me piden, me piden Me piden Me piden Me piden ¿Sí la grabaste, güey? Sí Chihuahua Uy ¿Qué fue tú? ¿Y si yo me voy por abajo? Pero son varios Yo también me voy por ahí Me voy por abajo Me voy por abajo Golpe 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 Ay, yo me distribuyo Por favor Golpe Está pegando algo Sí Está bien difícil subir Esperemos que el inestabilizador No me deje grabar todavía Dicen que la lengua Y su lengua Es probable que ahorita Nos vayamos a ir a Cuato Y hagamos otra transmisión Aparte Para que estén al pendiente ¡Brujo! No manches No sé ni para dónde voltear De verdad Me quiero ir por abajo Y ellos por arriba Para ver si Vemos algo Como carne y pelos Sí, carne y pelos Pelos Así feos Como si tuviera pelos En la cara Sigan distribuyendo Por favor Ayúdenme ¿Dónde estás Bruja? Ya se calmaron Ya se calmaron Ahí va caminando ¿Sabes qué? Déjame ir A ver si no pasa nada Ven, espérame Ven, a ver si la puedo grabar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Oye Déjame verte Déjame verte Déjame verte A ver si no pasa nada Mira ¿Cómo camina por aquí Si no puedo caminar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya se me Ya se perdió Sergio No puedo caminar Por aquí Ven Ya se me perdió Son muy lentos Para caminar Ya está Destruyado Son muy lentos Pero caminar No puedo Ya nos estás dando Mis respetos De verdad No somos enemigos Solo queremos No lo hagas Si yo no pude Mira cómo está Ahí un barranco Chícalo No somos enemigos Son personas Que nos encanta esto Nos gusta conocerlos Nos querría conocerlos No, ya se movió Es que ahí es un barranco Mira Omar Ahí se ve Oye, oye Es un barranco ahí Cuidado Este es barranco Sí, sí lo conozco Ah, ok Ok, vamos con él Ese es barranco Ahí vas de este lado A ver A ver si nos caemos Vas a bajar, Paquito No manches Cómo bajó esto Mira el barranco Mira el barranco ya ve ¿Este es el barranco? Sí Acá también Mira Yo también Arturo Andrade Entiendo su lengua Está Nos está cazando Para atacar Sigan distribuyendo Por favor Miren Aquí está el barranco Este es barranco Este es un barranco Y por ahí bajó Por aquí bajó Sí Ahí está Enfrentito Enfrente de ustedes Ahí está A ver Traten de bajar ustedes Ahí está Ahí está Ahí se movió Ahí va Ahí va Vamos abajo Tenemos que bajar Yo me quedo aquí Le doy zoom Mi modo Mi modo Le doy zoom Miren Pásale Déjame pasar Miren Miren Aquí está Aquí está ¿Quién eres? Ay Qué haces aquí Está sola Nadie te ayuda No tienes poder No tienes poder Y ahí voy Ahí voy Estamos bajando Un barranco Que no podemos Caminar tan rápido Ven Acércate ¿Por qué huyes? Cuidado Cuidado Paco Cuidado Acércate 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 ¿A dónde vas? Hermano Hermano Sergio ¿Cómo se? ¿No nos estará llevando A algún lado Para...? ¿Qué le dices? Ya tú Tiene como pelo ¿Qué le dices? ¿No es peligroso? No tiene pao Pues dependeros Ven ¿Por qué huyes? Orfa Ah, es ese mismo Uy, que fue la cara tiene Ni cara tiene, va Ni cara tiene Tener mucho cuidado, eh Porque no nos vaya a estar jalando A los seguidores que voy a traer, prepárense Porque esto va a estar así de fuerte Ven, ¿por qué huyes? Ve cómo sube, güey Esta es una colina, amigo, miren Está súper empinado Ven Déjenme moverme de aquí Allí están todos, güey, nos está jalando para allá, eh Nos está jalando para allá, güey No lo manches Sí Uy, mira, aquí tienen como uno Este es aquelarre, Sergio Sí, güey Ve cómo tienen Cómo subió, miren No manches, cuántos son ¿Cómo subes? Pero no nos ataca No nos ataca por algo Estoy esperando la llamada Sí De hecho, ahorita que nos separamos No sé si te fijaste La han comprado así de cerca Muéstranos la cara Voltea Cuando se para se ve Cuando se para se ve altísima Es que no puedo estabilizar la imagen Se le ven pelos Es que yo no alcanzo a ver Lo estoy viendo por el zoom Se le ven como si tuviera pelos Como barba, pero Junto a la cara ¿Verdad? Sí ¿No vas a hacer daño? Mira, tráete como Teresa Hasta atrás en su cabello, Paco Mira, mira, mira Señalo para allá Señalo para allá Uy, güey No manches Por allá están los ojos ¿Me puedes hacer un trabajo? ¿Sabes qué? ¿Sergio, por aquí hay camino? ¿O por aquí quedamos encerrados? No manches Estamos encerrados Nos trajo para acá Nos trajo para acá Y tened cuidado, eh No hay piedras aquí para allá Y ya se va, ya se va, ya se va Oye, pero se para y está altísima ¡Bruja, brujo! ¿Quiere es bruja, brujo? Yo creo que es brujo Salgan de ahí Saludos, saludos a todos los que ven llegando Sigan compartiendo, por favor Sigan distribuyendo Sigan distribuyendo Le está contestando el rezo Le está contestando el rezo Santa María, Mater Dei, ora Prononis, pecatoribus Nunca etinoris mortis nostra Amén Paro, paro Está contrarrestando el rezo Sí, está viendo algo, eh ¿Sabes qué, Paco? Aquí estamos No hay camino ¿Qué está? No, yo ya Exactamente, es como una lucha Sí, ya no puedo subir Es como una lucha No, no, no Voy a empezar un poco Porque no hay camino de verdad Mi nombre de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Paro, paro Ahí están, ¿no? Conoces a María Cuidado, piedras ¿Tiene piedras? Atrás Algo está haciendo No, si se le dio la cabra La cabra Ay, güey No manches Sigan distribuyendo, por favor Mejor sigan No manches No podemos subir Está bien altísimo Ese es el que me preocupa Ese es el que me preocupa Ustedes tienen miedo Paco ¡Paco! Paco 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 ¿Y si subo, Paco? Paco Paco, voy a subir ¿Va a subir? A ver si puedo No manches Está bien Altísimo Aquí está No seas mamón Déjame ¿Estás cerca? Sí Hijo de su madre Vamos, sigan distribuyendo Por favor Sote Déjenme quitar el zoom ¿Por qué no? Aquí tiene una construcción, Sergio Ahí está Ahí está No puedo subir de todos modos Está bien altísimo Por favor Sigan distribuyendo Por favor Sote No manches ¿Abajo se escucha ahora? ¿Cuántos son? Como si me van a hablar ¿No? ¡Brujo! Acércate Abajo se escuchan perros Oye lo que está haciendo No sé que estoy seguro Pero No sé que no tanto Porque no se me hace Pero sí es De cuidado Porque Es que Tiene una zona De mucha vigora Y de mucho peligro Porque hay una zona No manches Está bien difícil Pero fíjate cómo está O sea Aquí está la falda del cerro Sí Háganme tantito Sí, claro A ver si no se enoja De que me amarre las botas En su lugar Sagrado Cuidado con las piedras Piedras, eh Saludos todos ¿Qué hace? ¿Qué hace? En la página de Omar Ahí está Ahí está Ahí está Ten cuidado Paco Que no nos vayamos A caer hacia atrás Ahí está Mírenla ¿Cómo te llamas? Voy a echar agua Bendita Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Háganse Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Vamos hoy Nuestro pan De cada día Ahí está Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Pero vamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén ¿Sabes qué? Yo digo que quiere Que los sigamos Eso es lo que me intriga ¿Por qué no nos ha atacado? Sí, ¿por qué no nos ha atacado? ¿Por qué no nos atacas? ¿Eres bueno? No Es entre los árboles Ya, no sé Ahí está ¿Eh? Ahí está Mira Mira, mira Ahí va subiendo Ah, ya la veo ¿Ya pasó? Sí, yo también siento Que está Desviándonos Ahí va el diapasón En tres Cuidado con sus oídos Dos Uno Dios padre Dios Dios hijo ¿Por qué no dijo nada? Dios espíritu santo Armonizamos este lugar Si alguna energía negativa Le parece Malo que estamos haciendo Que diga algo Que haga algo ¡Brujo! ¿Sabes que ya se movió, Paco? Ya se fue Ya se fue Ya se fue Eso no es bueno Como que nos dejó aquí Nada más para Pues si no, está acá Sí, se corta el diapasón Oh, traigo hasta animales Atrás Tocinamos Por eso nos alejó Por eso nos alejó De otro lado Oh, ya se movió Ya está allá con ellos ¿Será usted? No manches Sergio, está con ustedes El brujo No, pero la misma No, pero la misma Cuidado con las piedras ¿Están bien? ¿Están bien? Si derrota, eh Cuidado, están aventando piedras Ya Ya no me gustó esto Les dije Ya no me gustó Ya está cayendo la piedra aquí Cuidado, cuidado Cerquita de mí cayó, eh Cuidado, Paco Ahí hay animales Pásale ¿Por dónde están? ¿Dónde están? Derecha, derecha Aquí está Está bien resbaloso Vean dónde estamos, amigos Vean adónde nos está No déjenme caminar Un poquito del diapasón Porque no me sometí Está dando señal a alguien ¿Alguien? ¿Está moviendo los brazos? Sí Ya está lloviendo ¿Está lloviendo ya? Ya está lloviendo ¿Dónde estás? Por acá ¿Dónde andan? Sergio ¿Dónde están? Hay buenos compañeros papá ¿Dónde? Que traigan a sus compañeros por acá Dice que vengan para acá el centrujo Vienen guilando eh Si quieren salir lesos salgan de aquí No van a salir lesos o no pueden salir lesos Salgan de aquí No manches Está bien difícil subir por aquí Por acá Ellos están con otros Puta madre Por acá No me estoy retando No me estoy retando Cuidado Paco Cuidado Paco ¿Te lastimaste feo? No me estoy retando Cuidado Paco ¿Tú le hiciste eso? No manches No quiero lastimarme No quiero lastimarme No los que no me están brotando No manches me tiene donde quieren Necesitimos entrar aquí Ya me rasgué el pantalón No me salgo No me salgo No me salgo ¿Por dónde? No me salgo Cuidado Está pegando acá atrás Estamos perdidos ¡Estamos perdidos! Camínenle Porque estamos aquí ¿Vamos bien? No me salgo Estas estaban así Camínen Acá a ver ¿Estamos bien? ¡Chile, chile! ¡Chile, chile, chile! ¡Qué impiedad hoy! ¡Chile, chile! ¡Vamos a distribuir el vino! ¡Chile, chile! ¡Están distribuyendo! ¡Oh! ¡Oh, chile! ¡Está bien! Hay un monte de espinas ahí ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡No manches! ¿Qué onda? Ve mi cara, Hugo ¡No manches! ¡Estamos sudando horrible! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Cuidado! ¡No tienen poder, güey! ¡No tienen poder, güey! ¡Aquí estamos! ¡Uff! ¡No manches! Por ahí conocemos ¡Está atacando esta persona! ¡Están rodeados! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya mejor, ¿no? ¡No hombre, espérate! ¡Porque quién sabe por dónde estemos! ¡No sé dónde estoy, güey! ¡Exactamente estamos en un cerro! ¡Pero yo no sé dónde! ¡Ahí arriba hay otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué malches! ¡No te salen! 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 ¿Subimos? 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Aquí viene atrás ya! ¡Vamos a subir para acá! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡Uy! Ven... ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡¿Por ahí con un cerro que va para allá, no? ¡Sí! ¡¿Me quieres apagar?! ¡Sí! 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 ¡Nos vamos a atrapar ahí! ¡A ver, va! ¡Uy! ¡Va! ¡Quién dice que los vamos a atrapar ahí! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si quiere atraparla cerca! ¡Vamos! ¡Aunque sea una! ¡Eso es donde estábamos, no? ¡Sí! ¡Aquí en el sendero! ¡No sé que tengan por ciento! ¿Quiere que...? ¡A ver, traer algo! ¡Ay! ¡Tiene unas hueles! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los ovillos ahí! ¡Tiene unas hueles! ¡Pues aquí ya terminó el sendero! ¡Termina el sendero! ¡Es aquí! ¡No manches! ¡Uy! ¡Hijo de todo su ch... ¡¿Estás atroquería?! ¡No manches! ¡¿Saben qué?! ¡Si no hacemos algo! ¡Nos van a atacar! ¡Y no vamos a saber para dónde correr! ¡Qué chido! ¡Está chispeando! ¡No tengo miedo! ¡No tengo precaución! ¡Tengo inseguridad! ¡De que nos ataquen! ¡Ya un ataque ya es! ¡Uy! ¡Otra! ¡No mames! ¡Otra! ¡Mira Paco! ¡No sé si es por aquí o por acá! ¡Parece que si es por ahí Paco les doy! ¡Sí! ¡Ay cabrón! ¡Ay espinas! ¡Cuidado con las espinas! ¡Ay cabrón! ¡Discúrbame! ¡Mira la cara nega solta! ¡Uy! ¡No manches! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¡Mami! ¡No hagas caso de las groserías que digo! ¡Si me estás viendo! ¡Sí! ¡Aquí está el sendero! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡No! ¡Es por ahí! ¡No manches! ¡No! ¡Pues si viene atrás! ¡Aquí está! ¡Brujo! ¡Se me acabó la pila! ¡Sí! ¡Déjame acá mi hijo! ¡Sí mi hijo! ¡Puedo cambiar la pila! ¡Saludos a todos! ¿Dónde estás? ¡En la oscuridad! ¡Voy a cambiar la pila! ¡Saludos a todos! ¡No manches! ¡No manches! ¡Aquí están distribuyendo por favor! ¡No sean malitos! ¡Aquí está bien fue la mano ahí! ¡Sí! ¡Sí te caíste! ¡A ver si no los atacan! ¡Casi son las 12! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Tener cuidado! ¡Es la hora más fuerte que tienen! ¡Y las 13! ¡Vamos! ¡De 12 en adelante! ¡Pásenle! ¡Pero yo digo que hasta ahí llega el sendero! ¡Porque ellos deben de bajar por ahí! ¡No tiene pila! ¡No, sí! ¡Ah! ¡Ya te marca! ¡Uy! ¡Vamos güey! ¡Hay que subir por ahí! ¡No lo están atacando güey! ¡Te están atacando! ¡No! ¡Súbanle! 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 ¡¿Por dónde es? ¡Por ahí! ¡Acá viene algo! ¡Acá viene algo! ¡Sí! ¡Se vio a caminar algo acá! ¡Súbanle! ¡Súbanle! ¡¿Por dónde es Sergio?! ¡Puta madre! ¡Piedrota güey! ¡Cuidado! ¡Cuidado güey! ¡Piedra! ¡Casi te caí a un ladito! ¡No manches! ¡Esa piedra pesa 20 kilos güey! ¡No manches Paco! ¿Qué onda güey? ¿Por aquí no? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero yo tampoco moverme! ¡Es que mira! ¡Aquí está el camino! ¡Si bajamos por aquí! ¡Ahí está el camino! ¡Mira! ¡Esa piedra no manches! ¡Te hubiera dado Paco! ¡Te descalabra horrible! ¡Sí! ¡Pues si la sentí casi! ¡Yo siento que vámonos mejor güey! ¡Ya se me están acabando las pilas! ¡Ya no tengo batería de la lámpara! ¡Sergio! ¡Retirada! ¿Dónde están? ¡No! ¡Sácatelo! ¡Ya están enojados! ¡Ya están enojados! ¡Ya como como juego para ellos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Sí! Como juego para ellos fue... Como que suficiente. Esa piedra ya no fue de nada delicioso. Por ahí está la bajada. De aquel lado. Amigos le aventaron una piedra muy grande. A todos, ¿no? Pero le pasó rezando a Paco. Una piedra muy grande. ¡Cuidado atrás! ¡Eso ya no es! ¡Eso ya no es bueno! ¡Eso ya no es bueno! ¡Eso ya es! ¡Ya quieren medir! ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Otra piedra ahí? ¡No, güey ya! ¡Uy! ¡Ay no manches! ¡Nos están aventando piedras! ¡Están aventando las piedras acá! ¡Grandes, eh! ¡Mire! ¡Ya van bajando por allá! ¡Vamos derecho! ¡Vamos derecho! ¡Vamos derecho! ¡Vamos derecho! ¡Pasó de estar chingón hasta el peligro ya! ¡Sí! ¡No, no! ¡Las operaciones son cosas duras! Pero... ¡Cuando no te empiezan a sacar! ¡Ya no! ¡Ya vamos de salida! ¡Ya ya vamos de salida! ¿Para allá arriba? ¿Por ahí abajo? ¡Ahí es por ahí abajo! ¡Ahí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ten cuidado! ¡Están bien resbalosas las piedras! ¡Ya, ya! ¡Cuidado con el tobillo! Omar... Omar anda lastimado... Y Paco se lastimó harta la mano cuando se resbaló en la piedra... ¡Están bien resbalosas las piedras! ¡Si! ¡¡No, no! ¡No, no! ¡Para aquí, Luis! ¡Sí! ¡Se lo informa! ¡Por ahí! ¡Ya! ¡Ya, ya! Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya! ¿Dónde está ma? Mira todo lo que pasamos, toda esa parte del cerro Cuidado ¿Qué fue eso? Fue su usuela de Omar Mira todo lo que pasamos Omar, todo eso Todo eso fue lo que pasamos Todo eso fue lo que pasamos No, ya no nos quieren aquí Ya no nos quieren aquí Eso está más que Que dicho Ay, cariño Si estaban trabajando ¿no? Lo que pasa es que La cosa esa Que nos seguía acá el guardián o lo que sea Nos detenía ahí con él Si de fuerza Miren ya se me acabó la batería Ya no ve luz Ya no se ve luz Estoy con su lado No es mentira Aquí ya viene Sergio Aquí Aquí vienen ya Sí Oye ¿Ustedes no escucharon nada afuera de lo normal? Sí No, un buen No, pero a lo que me refiero ¿No escucharon gente? ¿Vivo? No ¿No? No, dijeron Este ¿Qué? No me reten No van a salir 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 Sandra Manquillir No mandes este Stickers por favor Porque ya se corta la transmisión Ah, sí Ya se corta la transmisión Ya se corta la transmisión Si no sabemos utilizar las 13 verdades No funcionan ¿De frente o no vas a salir? No, dijeron ¿Una piedra de este tamaño? ¿La agarró y se las aventó? A mí me caí caí Sí, casi me caí Dos veces casi me caí a Paco Y después salí Sí, no manches Fuerte, eh No sé ustedes Pero yo creo que ahora sí se va a retirar Sí, vámonos a retirar Vámonos Vámonos, ¿para dónde es? No me gustó nada ¿Para dónde es? Hay que seguir por el camino ¿Por donde empezamos? Sí Sí, yo creo que esta noche Tenemos suficiente evidencia ¡Oh, sí! Para decir que Gente Seres Y demonios Trabajan juntos en estos lugares Yo creo que esa es la conclusión de esta noche ¿Se sigue riendo? Sí Sí, pues ganó Se escucha que se va alejando Son seres superiores a quien Y si mejor cortamos aquí, ya caminamos Sí, yo sí, porque ya no aguanto las monocas ¿Quieres cortar aquí? Es que me caigo, bebé Ah, aquí está este, bebé Sí, se resbaló ¿Aquí está más abajo? ¿Aquí está más abajo? ¿Aquí está más abajo? ¿Aquí está? ¿Aquí está más abajo? 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 Está chispeando, no te das cuenta porque venimos calientes Todo lo que subimos, hicimos ejercicio Cuidado, cuidado Ven, camínalo adelante Yo te voy a ir alumbrando No manches, ahí vienen para acá Paco, saluda a Betty Delgado Sí, no manches Y ya está lloviendo, ahí se ve con Paco que ya está lloviendo Pero no, pero no, no más para allá Vámonos Vamos a subir A cara Vamos a seguirle hasta que se apague el estabilizador Uy, aquí está abajo Paco, sube Sube Paco Vienen siguiéndonos Vienen siguiéndonos Uy, cabrón Ahí está Aquí se escucha esa madre No manches Miren todo lo que Estamos caminando Otra le damos saluditos Puta Puta Hombre, si está pesado Ahí llegamos Y ya se me acaba Ya se me apagó el estabilizador Lo siento A ver Se me apagó el estabilizador Disculpa Se me apagó el estabilizador Paquito Disculpen Uy, agua, agua Quítale el de este amigo Vámonos Aquí le pongo este mientras Paco me prestó el suyo Está lloviendo Bueno, alcanzamos